y regresamos aquí a deporte 56 con jose guillermo marino y mi querido compañero luis filpo tiene una información de baloncesto local el baloncesto local espérate 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 luis espérate como fue que ese evento quedó eso parecía como si fuera el baloncesto superior yo creía que a mí yo me iba pero ya a mí no me invitaron al baloncesto superior pero muy bonito el evento de verdad que hay que darle un mérito un excelente o no a la organización que tuvo el sub 25 del distrito nacional de verdad que sí abadina se casó con la gloria con este evento el profesor fernando teruel espérate la cosa como recuerda que ya no es fernando teruel está ahí él no es el presidente pero el presidente pero ahora mismo el presidente es diego pequeira el vocero de la policía y es presidente de san carlos es el el presidente de abadina de verdad los campeones se merecían ser los campeones villafrancica loco desde el día uno conseguí esa foto ahí desde el día uno demostraron que eran los que tenían el carril de adentro fue una serie reñida no fue fácil tampoco el dirigente de ese equipo o el jose pérez el dirigente jose pérez ya un experimentado dirigente en el superior el pelión recuerden que dirigió a huella del siglo dirigió el varias también en varias ocasiones me gusta su forma de dirigirle jose pérez mucho en la defensa jose pérez nativo de villafrancica y de verdad excelente la organización de este evento este último juego que significó se significó ayer fue un juego reñido hasta lo último increíble de verdad que sí increíble lo reñido que fue eusebio suero ahí hacemos una pausita y damos una mención especial a eusebio suero omer suero y de tiro de tres fue el líder en porcentaje tiro de tres con 53 por ciento omer suero juega también como nativo en santo domingo norte ya que duró un tiempo viviendo aquí en santo domingo norte le toca como por vivir ese tiempo aquí juega con el equipo de remanso mi club de verdad que si nosotros nos sentimos muy orgulloso por un muchachito de 19 años y mira ya los niveles que está jugó con su club de nacimiento que es el de villagrícola los pioneros que es tremendo club dieron tremendo batalla llegaron hasta semifinales pero discúlpame discúlpame fueron excelente de verdad que se vio suero cincuenta y tres por ciento primero primero el segundo que le queda más cerca un 39 estamos hablando de que le llevó un porcentaje así mismo si mismo y josé ribera vino aquí a reforzar también jugó con remanso eduardo mejía 36 jose polanco 36 y ahí faltó alguien más abajo luis andre ls luis andre luis andre alberto que quedó cuatro cinco en la posición ahí estamos viendo imágenes del baloncesto superior de santiago ayer el plazo tuvo una victoria muy reñida contra lo contra el combinado del barrio el g u g qué pasa que ahora la serie se encuentra 3 2 recuerden que esta serie está pautada al mejor de siete partidos o sea que el que gane cuatro pasa el juego de ayer pasó ochenta y seis ochenta y cuatro ya tú te imaginas lo reñido que fue ese disparo ahí de tres fue el disparo para irse arriba con esto el plazo valerio obtuvo la victoria y se coloca delante tres dos mañana será el próximo encuentro ya en la semana el g u g había empatado la serie a dos por bando con un triple doble realizado por jervis solano de verdad que el baloncesto de santiago está excepcionalmente bueno con buena calidad buen nivel y mañana se espera que esa cancha no quepa un mandado ya tú sabes se devolta santiago mañana santiago a su bajo techo muchísimo capitaleño estamos pensando bien si vamos a verla para que sepa y a qué hora es ese ese juego ese juego mañana es a las cuatro de la tarde en santiago si es una buena hora te da tiempo a volver a la capital sin dificultad aquí como la nueve y media a diez de la noche como tarde ya tú sabes cómo es de verdad dura dos horas y pico se cae como las seis si si gana el que está arriba celebrar de una vez debe tu par de vela de asuntico con hielo sin hielo dos para dos si ya tú sabes y de allá para acá arranca como la de verdad que sí excelente el baloncesto de santiago y sábado y sábado se puede hacer ese ese otra asociación que merece toda nuestra nuestro saludo porque abasaca lo está haciendo bien lo está haciendo muy bien hay ustedes también dos imágenes del partido de ayer del su 25 miren cómo estaba esa cancha abarrotada de gente muy bonita al final el juego se convirtió en un toma y daca un equipo de renacer que nunca se venció hasta el último segundo luchando vino de atrás luego de verse hasta de 20 puntos debajo de verdad para mí este torneo deja un sabor muy agradable al ganar villafrancica se clasifica junto con el renacer al repechaje del distrito nacional que va a ser el torneo repechaje del distrito nacional va a ser un torneo que va a tener los dos últimos lugares del torneo superior del distrito y los dos primero lugar del su 25 en estos cuatro en ese torneo ese repechaje los dos que quedan en primer lugar van al superior del distrito que eso quiere decir que ya tú no asegura estar en el superior si quedaste por abajo de seis que el siete y el ocho van a ese torneo si villafrancica queda primero segundo en ese repechaje obtiene automáticamente su franquicia para el superior del distrito al igual que renacer tipo locura de marzo del baloncesto colegial de eeuu que bien eso motiva los equipos de abajo yo imagino que esto no sólo es ganar esa también tú tienes que garantizar una cuota económica correcto porque no es que yo tengo una franquicia ya no como muchas personas creen y para mantenerla tiene que preocuparte por invertir para mantenerte en el nivel porque de seis para arriba tú automáticamente te queda pero ya en el siete y el ocho tú va al repechaje otra vez lo cual te puede te puede bajar del nivel que ya tú tienes que es un nivel superior por ende mucha gente cree que una franquicia superior es tener un equipo eso no es así la inversión que hay que hacer mantener el nivel eso es lo que está sucediendo en grandes ligas que fue parte de la exigencia de los peloteros en el paro que hubo de que los equipos inviertan en obtener buenos jugadores para mantener el nivel y la competitividad del equipo del torneo no hay equipos que entienden que van a un torneo tipo a y pueden contratar a cualquiera como refuerzo en el distrito nacional viene que si no es tipo a el refuerzo usted no va a poder llevarlo exactamente bien tan simple como eso eso pasó en santiago también este año incluso un jugador como jerry flores que no está clasificado a me sorprendió que no pudo jugar jerry allá en santiago como refuerzo y porque porque no es clasificación a hay que buscar lo que esté clasificado a por la federación dominicana de baloncesto y hablando de refuerzo ahí tenemos a jerry show que ya está es el primer refuerzo que llegó tempranito de los reales de la vega usted tiene la fotografía por ahí el espigado jugador jerry ya está en el país yo creo que es el primer refuerzo que llega para el torneo superior si porque ya los equipos empiezan a entrenar a partir de este lunes su gran mayoría recuerden que la lnv empieza el 25 de mayo eso está muy bien por ellos exigirle a los refuerzos que lleguen a tiempo la mayoría de los refuerzos llegan aquí el juego de mañana y ellos llegan mañana el juego mañana en la noche y llegan mañana al mediodía exacto entonces no debe de ser así miren ahí la fotografía de dos dominicanos que nos están poniendo en alto que bueno Hansel Emanuel y Cris Duarte esa fotografía fue tomada en la filmación de unos anuncios del banco del estado que va a ser que ellos van a ser partes vitales de las promociones de este banco debemos de tomar va a ser la cara del banco de reservas ya por ahí Hansel Salvador va ganando sin llegar a la NBA ya tiene un contrato eso es así bueno señores vamos a hacer un pequeño corte comercial y cuando regresemos vamos a hablar de la NBA y a motivas de y y y y y y y y y